En el estado Sucre, cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía Cumaná-Cumanacoa. Los testigos indicaron que la camioneta en la que viajaban presentó una falla mecánica y luego se estrelló contra el muro de contención. Los heridos fueron trasladados al hospital Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, donde están siendo atendidos por el personal galeno.